Y, mira, la verdad es que, bueno, uno por lo que ven las noticias y por lo que habla con la gente, los conocidos, sabemos que estamos todos pasando una situación complicada, económica, así que, bueno, yo tenía, gracias a Dios, tengo la posibilidad de tener una máquina, tenía un poco de tela y, bueno, decidí hacer algo como para colaborar con un granito de arena. Bien, bien. ¿Y vos sabías coser, digamos, te dedicás a eso? No, no, bueno, muy poco, se me enseñó mi mamá, lo poco que se me lo enseñó mi mamá. Bien. Y dijiste, bueno, hay gente que tal vez no dispone de 100 pesos para cada barbijo, teniendo en cuenta que son 4, 5, 6 integrantes en algunas casas, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, aparte, por ejemplo, tuve una señora que vino y necesitaba 6 para su familia, así que imagínate que se complica un poquito a veces y, bueno, quedé con ella para hacerle también para ella y su familia. Claro. Y una vez que los hiciste, ¿cómo hiciste que esto trascienda? Y los había puesto ya en mi casa con un estado de WhatsApp como para los más cercanos, pero, bueno, después vi que podía hacer algo lindo para compartir y le saqué una foto para evitar el tema de la distancia por seguridad y los puse en una cajita al frente de mi casa para que el que lo necesite lo lleve. Claro. Que se lleven respetuosamente uno o dos, ¿no? Es que se lleven... Sí, sí, uno confía que por necesidad uno va a saber que son varias las familias, era... confía en que cada uno iba a tener el respeto por sacar lo que necesita. Claro. Cicela, ¿y cuántos llevas hechos? ¿Tenés una idea? Creo que hice 40, pero hoy puse 40 y se fueron en un ratito. Bien. La idea es mañana o cuando se consiga tela seguir haciendo. Sí, ahora, gracias a Dios, una chica me acaba de escribir que ella me dona, me mandó por Facebook, así que voy a buscar eso y voy a tratar de conseguir más para seguir haciendo algunos más. Claro. ¿Ella te dona la tela? Ella me dijo que tiene unos retazos de sobra y me los quiere dar, así que voy a aprovechar esa oportunidad. Bien. ¿Y con qué material trabajas, Gisela? ¿Qué te lo usas? Y hasta ahora lo único que yo tenía acá a mi alcance era una frisolina. Ajá. Pero, bueno, creo que hay otras telas con las que se puede hacer, así que, bueno, voy a ir viendo cómo se da la oportunidad. Claro. ¿Tenés trabajo? Sí. Sí, sí, trabajo en un residencial de ancianos, por eso más que nada nació el tema de tener cuidado, porque para cuidarlos a ellos, que son el grupo de riesgo. Claro. También para cuidarnos entre todos. A eso apuntaba la pregunta, ¿no? Digo que tenés una conciencia de la importancia de cuidar al adulto mayor. Y sí, porque yo convivo con ellos todos los días y son como mi familia, entonces era como una necesidad también. Claro, claro. ¿Y qué dijeron los amigos, la familia de toda esta iniciativa? Sí, mirá, bien, re bien. Me estuvieron mandando mensajes muy alentadores a que estaba viendo lo que uno había pensado, así que muy contenta por eso, por el apoyo que sentí. ¿Y dan más fuerza para seguir trabajando? Sí, sí, la verdad que sí, te dan ganas de continuar porque evidentemente es algo bueno. Seguro. ¿Y el mecanismo sería más o menos el mismo? Digamos, ¿lo vas a dejar allí en la puerta de tu casa? Sí, sí, por ahora sí. Por ejemplo, ahora tengo una señora que me pidió que ella no puede salir de su casa por su estado de salud, entonces se lo voy a acercar. Bárbaro, bárbaro. Cicela, ¿dónde vivís? Acá en San Carlos Centro. ¿Y la dirección para la gente que quiera pasar a buscar alguno por allí, si encuentra fuera de tu casa algún barbijo? Juan de Garay, 675. Bien.